Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente yo, Rosita García, acá en su espacio práctico y sencillo, con un nuevo proyecto, una nueva técnica para que todos en casa me acompañen a realizar este hermoso proyecto. Para este proyecto vamos a necesitar los siguientes materiales. Lo primero que vamos a necesitar es nuestro foamy y un troquelador, en este caso vamos a utilizar uno de florecita. Vamos a tomar en el foamy y vamos a troquelar algunas florecitas. Cuando ya las tenemos listas, nos vamos a ayudar con nuestra plancha y con el cabo de cualquier pincel que nosotros tengamos en casa. Vamos a tomar una florecita, temperatura media alta, vamos a dejar que el calor dé a toda la superficie y cuando ella sube, que ya esté así, en esta forma redondeada, la retiramos, la ponemos en la palma de nuestra mano y con el pincel le vamos a hacer la forma de la flor. Esto lo vamos a realizar en todas nuestras flores, dejamos que suba. Cuando ella ya está bien redondeadita, empieza a ayudarnos a dar de pronto la terminación que el troquel nos queda en los bordes, en los bordes queda un poquito de pelusa en el bordecito, pero al momento de la plancha, ese bordecito desaparece. Entonces, ya está listo. ¡Gracias! la cantidad de flores que nosotros termoformemos de acuerdo al proyecto que nosotros tengamos y a la terminación que nosotros le queramos dar. Ahora, con ayuda de nuestra pistola de silicona, este diseño tiene un cachito encima. Esta alcancía previamente la hemos pintado con acrílico blanco, dos capas y la hemos dejado secar totalmente para que se puedan fijar todas las decoraciones que nosotros queramos ponerles. Vamos a tomar silicona en la parte donde quedó hundida y las vamos a empezar a pegar. ¡Suscríbete al canal! Ya cuando tenemos decorada toda la parte del frente, vamos ahora a decorar la parte de atrás de nuestra alcancía, para la cual vamos a necesitar un pedacito de organza y nos vamos a ayudar de aguja e hilo. Tomo en un extremo y vamos a tomar ahora puntada envolvente por todo un extremo de nuestra tela. ¡Gracias! 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 Cuando ya lo tenemos listo, vamos a medir donde vamos a dejar la faldita de nuestro alcancía y la vamos a medir de lado a lado para hacer la terminación de la costura. cortamos y nos vamos a ir pegando nuestra faldita y al mismo tiempo nos vamos a ayudarle a encrespar un poco. ubicamos la silicona y la vamos pegando. y la vamos pegando. así de esta manera nosotros hemos elaborado un hermoso recordatorio porque no para nuestras chiquitas en una fiesta de cumpleaños o para una primera comunión o bueno simplemente para compartir espacio con nuestras hijas. así que para hacer esto recuerden estar pendientes de su página en Hogar TV Channel donde ustedes van a encontrar aquí diferentes tipos de manualidades y bueno muchas ideas para aprender en casa. Espero que se comuniquen conmigo mi celular 310-814-8585 mis redes sociales en Instagram Rosa García R o en Facebook Arte y Diseño o Arte y Diseño con Rosita García. Así que los espero muy pronto nos veremos. Chau. 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 Chau.